¡Wow! ¡Qué nerviosa estoy! ¿Estaré bien? Déjame ver. Ok, el pelo, bien. Maquillaje, ok. ¡Uf! Estoy tan nerviosa que no puedo quedarme quieta. Hmm, ¿sí, dígame? Ah, sí, Rosita. Soy Germán. Esto, te llamo porque, bueno, no puedo ir a la cita. Es que me surgió un inconveniente y, bueno, espero que no te molestes. ¡Chao! ¡Nos vemos! ¿En serio creyó que yo quería salir con ella? ¡Qué ingenua! ¿Cómo? ¿Ingenua? Te estoy oyendo, Germán. ¡Ay! ¿Cómo? No puedo creerlo. Esta es la quinta cita en la que me dejan plantada. Tienes razón. Te doy toda la fuerza necesaria para realizar tu venganza. ¿Debes traerme los miráculos? Sí, Hawk Moth. Te traeré los miráculos y me vengaré de todos los que me rechazaron. ¡Ja, ja, 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 La verdad es que... ¡Marinette! ¿Qué haces? Yo soy el verdadero Adrian y te amo. No lo escuches, yo te amo más. Además, soy tu compañero de batallas. ¡Amor! Yo soy más romántico. Y además, ayer me dijiste que él te fastidiaba mucho. ¿Recuerdas? ¡Amor! Yo soy más fuerte. Además, yo soy él y él es yo. ¿Entiendes? ¡Amor! Soy yo, Cat Noir. ¡Amor! Soy yo, Adrian. ¡Oh, no! ¡Qué sueño más extraño! ¡Wow! Esta noticia de que mi amorcito es mi compañero de batalla me ha dejado en shock. ¡Hola, amor! No sabía que dormías en el piso. ¡Hola, Adrian! Y a propósito, ¿estás un poco dormilona últimamente? ¡Oh! Es que desde que descubrí que eres mi compañero de guerra, estoy un poco como en la luna. ¡Sí, amor! Ya no hay nada que esconder. Ahora, ya no hay secretos. A propósito, ¿qué haces vestido así? ¡Ah! Lo olvidaba. Es que tenemos que irnos. París nos necesita. ¿Qué pasa? Alguien está robando corazones. Vamos, en el camino te explico. Ok, ¿vamos? ¿No olvidas algo, Bogaboo? ¡Uf! ¡Claro! ¡Tiki! ¡Transformación! Y, bueno, Alia, ya estamos aquí. Quería decirte que, bueno, en realidad, no sé cómo empezar. ¿Qué tal si empezamos ordenando lo que vamos a comer? ¡Jejeje! ¡Claro! ¡Camarera! ¡Buenas! ¡Bienvenidos a Glorious Food! ¿Qué desean ordenar? Bueno, yo quiero un refresco de naranja y una hamburguesa extra grande con queso relleno, por favor. Ah, yo quiero una... Bueno, mejor tráigame lo mismo para mí, por favor. Ok, ¿algo más? No, por ahora no, gracias. Ahora voy a hacer que todos se enamoren de mí y sean mis esclavos. ¡Ja, ja, 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 ja! Ahora yo soy su amada y su dueña y harán todo lo que les diga. Sí, amada mía, haremos todo lo que nos digas. Todo lo que nos digas. ¡Hey! ¿Pero qué es esto? Ahora, esclavos, acaben con Ladybug y Cat Noir. Acabar con Ladybug y Cat Noir, acabar con Ladybug y Cat Noir, Cat Noir. Creo que primero debemos encargarnos de ellos. No te preocupes, Bogabú, déjamelos a mí. Ok, esto será sencillo. Al final, son solo tres pollitos enamorados. Ok, esto fue demasiado fácil Ahora pasemos al plato principal Espera Carnuar, no es tan sencillo No puedes dejar que te alcance con uno de sus rayos Si no te hipnotizará Creo que la kuma está en su pulsera Tenemos que quitársela para capturar la kuma No te preocupes, Bogabú Esto es pan comido Así que te crees que eres poderosa Porque hipnotizas a los chicos ¡Ya verás! ¡No! Espera Carnuar, no dejes que te dé con sus rayos Cariño, tengo mucho amor reservado para ti ¡Oh no! Carnuar, ¿qué te han hecho? ¡Amor, reacciona! ¡Soy yo, Bogabú! Ya no soy tu amor Y ahora, solo a ella obedeceré ¡No! Carnuar, reacciona ¡Estás hipnotizado! ¡Esto es mentira! ¡Ah! ¡Esto está mejor de lo que pensaba! Ahora, gatito, quítale los aretes a Ladybug Quítale los aretes a Ladybug Quítale los aretes a Ladybug Creo que voy a tener que aplicar mi técnica maestra Para deshignotizar a este gatito ¡Ven acá, gatito, gatito! Tengo el remedio perfecto para este mal ¡Dale los aretes a Ladybug! ¡Dale los aretes a Ladybug! ¡Dale los aretes a Ladybug! Entonces, ¿tienes algún plan? Ok, mira Usa tu super patada gatuna para quitarle la pulsera Yo la destruiré y capturaré la Akuma Entendido, compañera ¿Y ustedes qué tanto cuchichean? Ahora, te vas a enterar, malvada ¡No más maldades para ti, pequeño Akuma! ¡Ladybug prodigiosa! Y bueno, por aquí terminamos Uff, esta batalla me ha dejado agotado Creo que tengo hambre ¿Qué crees si vamos a comer algo, amor? ¡Ay, sí! Me apetecen unas hamburguesas Ok, vamos Yo invito Bueno, Alia Como te decía Y... Yo quería decirte que Todo lo que te dije aquel día fue verdad Y que además Lo mantengo Oh, Nino Lo siento, pero Creo que lo nuestro no puede funcionar ¡Alia! Aquel beso fue mágico Llevo dos noches sin dormir Pensando ¿Cómo sería si tú y yo... Nino, detente Somos amigos Lo de aquel día Amor Yo sé que tú me amas Tus ojos no mienten Y me muero por besarte Y abrazarte Oh, Nino No sé por qué siempre ganas Tienes razón Me muero por ti Y aquel beso Es verdad Fue mágico Oh, Alia Te haré la mujer más feliz de este mundo Permiso Siento interrumpir Pero su orden ya está lista ¡Shh! ¡Silencio! Estoy a punto de lograrlo Ah, entonces, Alia ¿Somos novios? Sí, amor Somos novios ¡Yeah! ¡Somos novios! ¿Oíste eso? ¡Oíste eso! ¡Somos novios! ¡Tenga cuidado! ¡Qué loquito eres! ¡Me encantas! ¡Hola! ¡Qué sorpresa encontrarlos aquí! Sí Y los veo muy acarameladitos Hola ¿Cómo están? ¡Tenemos algo que decirles! Pues sí, amigos Ahora nos sumamos al club de las parejas Alia y yo Somos novios ¡Muchas felicidades, amiga! ¡Has dado un gran paso! Estoy segura de que Nino te hará muy feliz Oye, amigo A propósito ¿Ya está todo listo para mañana? ¿Mañana? ¿Qué va a pasar mañana? ¡Shh! La fiesta sorpresa de Marinette Recuerda Mañana es su cumple ¡Ah! Sí, claro, amigo Ya está todo listo Compré la comida, los globos Y le avisé a nuestros amigos del instituto Todo está listo para el cumple sorpresa de Marinette Hola, amiguitos Y mañana es el cumple de Marinette Y estamos planeando una fiesta sorpresa Además, estoy pensando en proponerle matrimonio en la fiesta Si quieres que lo haga Dale un me gusta a este video Y entonces lo haré Hola, amor ¿Qué haces hablando solo en un rincón? Ah, no Nada, amor Solo estoy despidiendo el video ¿Me ayudas? Ah, ok Entonces no se vayan Que ahora viene la sección de saludos Bye Bye ¡Shh! ¡Es sorpresa! Bueno, amiguitos Esto es todo por hoy Espero hayan disfrutado el video Si fue así, no olviden Déjenme un super like Y compártelo con quien más quieras Antes de irme Quiero mandarle un especial beso A Gemma Betancourt Porque hoy está cumpliendo 10 añitos Y también a Lola Manche Que también es su cumple También quiero mandarle muchos, muchos besitos A Luzmeri A Abril Cervera A Oriana Grena A Noecha Noechita Otro para mi especial amigo Jairo and Friendship También para Pamela Tapia Para Sara Martellín Para Astrid del Pilar Para El Mundo de Lisette Un abrazo fuerte para Joana Camila Para Monse Benite Otro para María Alejandra También a Luana Milene Alejo A Gabriela García Y a su hermanita Joana García Un abrazo grandote para Lady Chang También para Barbie Mendoza Para Kevin Alexander Otro para Ángela Tatiana También a Alejandra Navarro Le mando un enorme beso Otro para Juliana Villa También para Lady Melanie Para Valen y Julie A Jesús Aguirre Le mando un enorme beso También a Marcela Reina A Ladybug López A Kiara Villafuerte A Joselín Marcela A Diana Yunga A Ladybug Divertida A Fernanda Nicole Y a Priscila A todos los quiero un montón Y le mando millones de besos Nos vemos mañana en el próximo video No te la pierdas dead a 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 然後 d